A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¡Aleluya! ¿Ya lo tendremos todos? Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto os es provechoso. Puede tomar su asiento. ¡Gloria a Dios! Y les voy a pedir, hermanos, hermanas, toda su atención, como siempre. Yo creo que en estos días voy a ser muy señalado y voy a ser inclusive muy criticado. Porque si usted no sabía, yo de la gente que no conoce a Dios, de la gente que no es cristiana, no he tenido hasta ahorita ningún problema. He tenido unos problemas terribles, hasta de secuestro y a punto de morir. Y en cuestión de dos o tres minutos, me libró el Señor de ahí. Me hubieran matado y hubiera sido por causa de hermanos. Porque cuando nos tenían ahí, ya para darnos un tiro acá, me dijeron, esto no fue al azar. Tus hermanos te recomendaron. Y querían sacarme cien mil dólares. Porque les dijeron que yo llevaba cien mil dólares a Guatemala. Imagínense al no encontrar ese dinero, lo enojados que estaban, porque ellos tenían la plena seguridad que yo llevaba ese dinero. Y hermanos, fue algo terrible. Y cuando ya estaban a punto de darnos el tiro de gracia, el Señor los puso a ellos mismos en contra, porque uno a mí me quitó un dinero que traía yo por acá, en una bolsa de atrás, y se lo guardó. Y otro le quitó un celular al pastor Héctor Linares, y se lo guardó. Y el que no había tomado nada, en el momento que estaban para darnos el tiro de gracia, él dijo, tú tomaste un celular, y no lo reportaste al jefe. Y tú tomaste dinero de este hombre, y no lo reportaste. Quiero mi parte. Mire lo que Dios usó, cómo los movió ellos ahí, cuando estaban a punto de dispararnos. Y entonces, los que habían tomado el celular y el dinero, dijeron, yo no doy nada. Y dijo, si no me dan, aquí nos matamos, pues nos matamos. y preocupado uno del otro, se fueron retirando, y nos dejaron ahí solos. Otro día le cuento la historia. Nada más le quiero decir, hermano, hermana, como le digo, voy a ser muy criticado en estos días, y más de los mismos hermanos. Pero tengo testimonio, que por más de 35 años, porque hace unos cuatro años, que he estado diciendo mucho, que Dios me habla, y que Dios me dice, y tengo testimonio de más de 35 años, que nunca he andado diciendo, Dios dice esto, y Dios dice aquello, porque no estábamos en el tiempo que estamos hoy. Así es que hermanos, hermanas, les voy a pedir que pongan mucha atención. La semana pasada, les hablé acerca, de esta misma escritura, y les puse, la enseñanza de esta manera. El tema le titulé, la semana pasada, obedece a tu pastor, si tu pastor realmente, es digno, es obediente a Dios, o denúncialo, si es un sinvergüenza. Y si es un sinvergüenza, y no se quiere mover, y los ministros, le solapan eso, le ocultan eso, entonces, salte de esa iglesia, huye, antes que vayas a quedar ahí también, y te puedas perder. y les predicaba, que si, tenemos un pastor, y ese pastor, sentimos que es de Dios, hay que, obedecer. y hermanos, hermanas, en la iglesia, hay un liderazgo, en lo personal, yo no sé, a los demás, como les habla Dios, pero a mí, Dios me da, órdenes, y tengo que llevarlas a cabo. Y si usted no sabía, si alguien, peca en la iglesia, a mí es el primero, que Dios me llama la atención, sin que yo haya hecho aquello. Hace algunos años, unos ocho años, me fui, allá a la montaña, donde tengo mi casita, en Michoacán, iba enfermo, iba cansado, iba a recuperarme, y empezando a hablar con el Señor, el Señor me dijo, Rafael Rodríguez, estás mal, estás mal, en el ministerio, y cuando Dios le dice a usted, estás mal, usted no puede decir, no Señor, no, yo inmediatamente, amén Señor, yo sé que estoy mal, Rafael Rodríguez, estás mal, en la iglesia, amén Señor, yo sé que estoy mal, Rafael Rodríguez, estás mal, en tu hogar, amén Señor, yo sé que estoy mal, ahora me permite Señor, como cuando usted va al juez, y el juez le dice, se declara culpable, o inocente, hay una forma, de poder hablar con el juez, cuando usted le dice, me declaro culpable, pero con una explicación, porque eso puede mover al juez, y yo le dije Señor, ya me declaré culpable, de las tres cosas, puedo hablar algo, y le digo Señor, estoy mal, en el ministerio, es cierto, pero Señor, no soy el único pastor, el ministerio, está compuesto, por muchos pastores, en muchos lugares, y yo puedo responder, por mí, pero no puedo responder, por los demás, y soy responsable, de todos ellos, estoy mal, en la iglesia, porque hay muchas cosas, que hace falta, que pongamos bien, para que podamos decir, que somos una iglesia, que marcha, al mismo paso, no es lo mismo, ver marchar, al ejército mexicano, que al ejército ruso, el ejército mexicano, unos levantan el pie, cuando los otros, ya lo van bajando, y es, parece una máquina, descontrolada, y los rusos, hermanos, marcan el paso, de una manera, que te quedas asombrado, y de pronto, voltean la cabeza, para un lado, y todos, en fin, es una cosa, bella, lo que uno ve ahí, y le digo, Señor, estamos mal, en la iglesia, pero Señor, yo te puedo responder, por mí, y por todos los demás, y al final, le digo, estamos mal, en el hogar, porque deberíamos, de ir mejor, pero somos una familia, tengo esposa, y tengo hijos, por los cuales, yo no puedo responder, y me dijo el Señor, en este momento, eres libre, fíjate lo que me dijo el Señor, en este momento, eres libre, que me estaba diciendo, un día, un día, te llamé, un día, te di un ministerio, un día, te hice responsable, de un ministerio, de una iglesia, y de una familia, cuando el Señor, me dijo, en este momento, eres libre, yo sentí, hermanos, un descanso, pero de algo, muy especial, al grado, que sentí, el deseo, de no salir, de allá, de la montaña, por unos seis meses, y en lugar, de salir para acá, salir para allá, para Chiapas, caminando, si era necesario, sintiéndome libre, porque no sentía, responsabilidad, de ministerio, no sentía, responsabilidad, de iglesia, y no sentía, responsabilidad, de hogar, usted no me puede entender, porque usted no recibió eso, y no, se gozó, como yo, en la libertad, y al siguiente día, me habló mi esposa, y empezamos a platicar, y le conté, de lo que el Señor, me dijo, y le dije, sabes que, estoy libre, en este momento, no siento responsabilidad, sobre ministerio, no siento responsabilidad, sobre iglesia, sobre iglesia, si dejo la iglesia, Dios no me va a llamar, la atención, si dejo el ministerio, no me va a llamar, la atención, si no damos, un buen testimonio, como matrimonio, me voy, y Dios no me va a llamar, la atención, porque no puedo, cumplirle, como debo, como quiero, y como Él lo merece, y sabes que me dijo, mi mujer, sabes que, en este momento, estoy, a lo que Dios diga, si es asunto, de arreglar, el hogar, la iglesia, el ministerio, yo estoy dispuesta, a lo que Dios diga, y sabe que le dije, le dije, no quiero, que me juzgues, en lo que yo haga, no quiero, que me condenes, en lo que yo haga, en la iglesia, por supuesto, no le estaba diciendo, no te vayas a sentir mal, si me llevo, otra mujer por ahí, no, 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 le estaba diciendo, yo, hago cosas, para Dios, que a veces, a poco, te son, raras, pero no, me llames la atención, no me critiques, no me juzgues, es más, le dije, ni opines, porque tu opinión, me daña, pero hermano, porque, sabes porque, porque a mí Dios, me da una orden, y yo tengo que cumplir, así nada más, yo a Dios, no le puedo opinar, a Dios, no le puedo criticar, no le puedo juzgar, él a mí me dice, quiero esto así, y así ha de ser, el problema, lo tengo con el ministerio, el problema, lo tengo con la iglesia, y el problema, lo puedo tener, en el hogar, si me entiende hermano, si me entiende hermana, a mí me dan una orden, y yo tengo que cumplir, como el arquitecto, que le da la orden, al que edifica las casas, y le dice, este es el plano, así lo quiero, y no va a salir, con que a mí me gustaría, hacerle este arreglo, acá, o de esta manera, él va a hacerlo, como le dan los planos, y nada más, y ahí es, a donde quiero ir, y quiero invitarle, a meditar, en la palabra de Dios, entre hoy, mañana en la mañana, y mañana en la tarde, fíjese lo que le voy a decir, mi esposa, mi esposa es testigo, en esta noche, ella tiene una cita, con el Señor, creo que es como a las cinco, de la mañana, ella se levanta, a las cinco, de la mañana, y allá se mete, con el Señor, allá se oye, gimiendo, y clamando, y hablando en lenguas, y yo hay veces, que como a las seis, de la mañana, voy llegando, a tirarme un rato, a la cama, y ahora, estaba llegando, a tirarme a la cama, cansado, y aún, tirado en la cama, no me podía, concentrar en dormirme, porque el Señor, me seguía hablando, y me seguía hablando, y me seguía hablando, y mi mujer es testigo, que apenas, con cinco minutos, cuando usted, apenas está acomodando ahí, y me levanté, inmediatamente, y me dice, que te paso, y le digo, es que no puedo, no puedo dormir, el Señor, no me deja dormir, y de ahí, me levanté, a leer una escritura, que como le digo, aquí es donde, puedo ser criticado, aún, en lo que voy a leer, pero hay unas escrituras, ahí, en la primera de Corintios, capítulo siete, que yo siempre, que las leí, así de una forma, directa, siempre creí, que se trataba, de, amar más al Señor, que otra cosa, pero el Señor, en este día, me mostró, algo, que me dejó, asombrado, me dejó, sorprendido, y yo quisiera, que usted, las leyera, juntamente, conmigo, y es, en el versículo, veintiséis, al veintisiete, pongamos atención, aleluya, se acuerda, que escritura, leímos, en esta, noche, hebreos, capítulo trece, versículo diecisiete, donde dice, se acuerda, que dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos, velan por vuestras almas, como quienes, han de dar cuenta, al Señor, para que lo hagan, con alegría, y no quejándose, hermanos, hermanas, me voy a tardar, el tiempo, que sea necesario, en esto, pero mire, lo que dice, ahí la palabra de Dios, obedece, a tu líder, espiritual, obediencia, de la misma manera, que el líder, tiene que obedecer a Dios, el miembro, de la iglesia, tiene que obedecer, al pastor, porque de arriba, viene la orden, y hay que ejecutarla, hay que llevarla, a cabo, no hay opiniones, no hay, excusas, no hay, no hay más, que una orden ahí, para llevarla a cabo, así nada más, y ahí, en ese versículo, habla de varias cosas, obedece, a tu líder, que más, y sujetate, a él, y luego, ellos, velan, por vuestras almas, fíjate bien esto, sujetate, a tu líder, porque él, vela, por tu alma, y algo más, como quienes, han de dar cuenta, es decir, tiene que rendir cuentas, delante de Dios, y si el hermano, y la hermana, no, se ajusta, para que trabajemos, tenemos que dar cuenta, eso está serio, me van a ajustar, la cuerda, me van a traer, delante del Señor, y si de pronto, no doy buenas cuentas, podría, perder, el trabajo, de toda una vida, o sea, el trabajo, que hago para el Señor, podría ser nulo, podría no servir, para nada, porque no hice, lo que Dios quería, y cuantas iglesias, estarán en esa situación, cuantos pastores, no estarán, ahí hermanos, sin poder cumplir, con lo que Dios, les demanda, porque hay un pueblo, que no está dispuesto, a someterse, y a unirse, y a llevar a cabo, lo que el Señor, quiere, someteos, a vuestros pastores, obedecerlos, en todo, porque ellos, son los que velan, por vosotros, como quienes, han de dar cuenta, a Dios, por ustedes, y algo más dice ahí, para que lo hagan, con alegría, se da cuenta, porque de pronto, causa tristeza, el que no haya, ese, esa respuesta, ese respaldo, y al final, dice algo, y no quejándose, pero al final, porque esto, no es provechoso, para ustedes, o sea, haciendo eso, de no someterse, no es provechoso, para ustedes, como diciendo, el líder, tiene que dar cuenta, pero también, a ti, que no te sometes, no te es provechoso, no te hace provecho, no hacer lo que se te pide, y si no te hace provecho, te hace mal, Cristo dijo, el que conmigo, no junta, desparrama, el que no es conmigo, es contra mí, de manera, hermano, hermana, que tenemos la situación seria, no solamente a ustedes, sino nosotros primeramente, gloria a Dios, venga conmigo, a esa escritura, que le decía, de, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26, mire bien, estas escrituras, yo las he leído, desde que me convertí al Señor, y siempre, les encontré, un significado, nada más, como que había, que amar a Dios, sobre todas las cosas, como que lo más importante, es, atender a Dios, responder a Dios, complacer a Dios, pero, en esta madrugada, que como le digo, hasta me fui a querer descansar, y a dormirme un rato, y no pude, y en cinco minutos, ya estaba levantándome, para que voy a estar tirado aquí, si Dios me está hablando, verdad, si todavía está ahí, el jefe, que le está hablando, pues para que se tira ahí, está faltándole al respeto, mejor hay que ponernos firmes, y escuchar, a ver que más tiene, mire lo que dice aquí, esto es lo que me dijo el Señor, en esta madrugada, me dijo, ve, a primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26, y 27, el Espíritu Santo, dice a través del apóstol Pablo, tengo pues, esto por bueno, a causa, de la necesidad, que apremia, que hará bien, el hombre, en quedarse como está, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures, casarte, fíjese bien, ahí, hay algo muy especial, una vez más, verso 26, tengo pues, esto por bueno, a causa, de la necesidad, que apremia, oiga, a causa, de la necesidad, que apremia, que hará bien, el hombre, en quedarse como está, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, verso 28, más también, si te casas, es más, eso no lo vamos a leer, nada más, 26 y 27, me gustaría leer, lo mismo, en otra versión, de la Biblia, se lo voy a leer, en la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, dice así, usted, si no lo tiene, escúchela, esta es la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, me parece, que los que están, casados, no deben, separarse, y que si están, solteros, no deben, casarse, estamos, viviendo, momentos, difíciles, por eso, creo, que es mejor, que cada uno, se quede, como está, todo el tiempo, que yo leí, esta escritura, solamente, me traía, algo a la mente, en tiempo pasado, que uno, buscara, poner atención, en servir a Dios, en agradar a Dios, más que lo demás, y en esta madrugada, el Señor me decía, aquí hay algo, que muchos, no han descubierto, y es que estoy, dando un mensaje, para este tiempo, y no para el tiempo, del apóstol Pablo, porque habla, inclusive, de los tiempos, difíciles, habla, de los últimos días, y por eso, hermanos, si no buscamos, a Dios, vamos a ver, que pasamos, por sobre escrituras, que no vamos, a encontrar, la revelación, y hay escrituras, como le digo, que uno, como predicador, en ocasiones, las lee, y le encuentra, el sentido, más, general, vamos a decir así, o lo que es positivo, pero no exactamente, la revelación, y por mucho tiempo, y déjeme decirle, yo he estado viviendo, el tiempo, podría decir, el tiempo antiguo, y el tiempo actual, yo he predicado, muchos mensajes, de algo, que se cumpliría, en el futuro, y se pensaba, que un futuro, a poco, muy lejano, y ahora estoy, predicando, los mensajes, ya cumplidos, en apenas, 30 años, ojalá, que me entienda, y si usted, se pone a pensar, en las cosas, que vimos, hace 30 años, y las que estamos, viendo ahora, me va a dar la razón, porque lo que estamos, viendo hoy, hace 30 años, solamente se veía, en las películas, de ficción, no era una realidad, hoy es una realidad, en apenas 30 años, entonces, yo le digo, conocí al Señor, en un tiempo, muy tranquilo, y como a los, 15 o 20 años, empezaron a alborotar, las aguas, y ahorita, ya estamos, en una marea, bastante agitada, me voy a ir, poco a poco, para que me entienda, porque le digo, vamos a ir, enfrentándonos, a la realidad, a la realidad, a la realidad, hace unos 6 años, atrás, ya les he contado, a la iglesia aquí, el Señor, me dio una visión, y yo veía, un incendio, general, por todos lados, pero yo estaba, en el área, donde había, mucha naturaleza, donde había montes, con árboles, con mucha hierba, todo eso, y ahí es donde, veía yo, como se quemaba, todo, por todos lados, y de pronto, apareció, un venadito, tiernito, como que apenas, tenía unos, días de haber nacido, y estaba, encerrado, por las llamas, en un rincón, por ahí, era lo único, que yo veía, y rápidamente, sentí compasión, por él, y yo podía, tener acceso, a donde él estaba, y llegué, y el animalito, hermanos, son animalitos, salvajes, tenía un problema, ya con el fuego, y el acercarme, parecía, que era, un segundo problema, y entre más, me acercaba, miraba al fuego, y me miraba a mí, y se inquietaba más, y yo buscaba, como, abrazarlo, para sacarlo, y no se dejaba, abrazar, lograba, tomarlo así, y abrazarlo, del lomito, y se me soltaba, y con trabajos, logré abrazarlo, y cuando venía, sacándolo del fuego, estiraba las patitas, y golpeaba, y en una de esas, sentí que la pezuña, me hirió, y fue tanto el dolor, que tuve que soltarlo, las pezuñas, de esos animalitos, son bravas, una tallada, con la fuerza, que dan, y lo hieren a usted, sentí la herida, y lo solté, y entró corriendo, entre el fuego, y yo me quedé, asombrado, y terminando, de ver, que se perdía, me dijo el Señor, ya no trates, de retener a nadie, a la fuerza, ya, el que se quiera salvar, que se mantenga, y el que no, déjalo que salte, ya no hay tiempo, va a llegar el tiempo, cuando solamente, cada quien, podrá salvarse, es decir, ya nadie, va a poder hacer nada, por ti, el justo, por su fe, vivirá, dijo, el profeta, el justo, por su fe, vivirá, y yo les digo, mis hermanos, mis hermanas, Dios me ha enviado, a ustedes, los últimos días, que me quedan, y el tiempo, que Dios me dé, voy a estar, compartiéndoles, la palabra de Dios, y espero, que usted, reciba, la palabra de Dios, y aunque nos critiquen, y aunque nos juzguen, aunque digan, son fanáticos, el hermano Rodríguez, ya está viendo, otras cosas, yo sé, lo que estoy viendo, y lo que no estoy viendo, yo sé, donde estoy, y yo sé, que a cada día, estoy con el Señor, y hay muchas cosas, que el Señor, me está mostrando, gloria a Dios, aleluya, quiero, que ponga atención, hermano, hermana, me voy a tardar, lo que sea necesario, al fin, que estamos de fiesta, vamos a estar, todos los días acá, vamos a tener, tiempo, de ver muchas cosas, los que no puedan venir acá, que ojalá, que vinieran todos, los que no puedan venir, ahí, oyen por la televisión, ese es otro privilegio, que tenemos, que no cualquiera, lo tiene, que si usted, no puede venir, ahí enciende la televisión, y ahí estamos, gloria a Dios, le voy a leer, una vez más, en la Biblia, traducción, en lenguaje actual, primera de Corintios, capítulo 7, versículos 26, y 27, ponga mucha atención, dice, me parece, que los que están casados, no deben separarse, escúcheme bien, vayamos más, al centro del asunto, habla, los que estén casados, no deben separarse, y los problemas, son los que separan, entonces, los que estén casados, vivan, lo mejor que puedan, ese es el asunto, quiere decir, prepárense, estén, trabajando, por su alma, porque si van a ser, encontrados, con problemas, se van a quedar, no se van a ir, entonces, esas escrituras, le digo, por años, yo las sentía, como que eran, una motivación, a amar más a Dios, y, dejar al matrimonio, en segundo lugar, y amar más a Dios, pero esta escritura, trae por ahí, énfasis, en los últimos días, y esto se dijo, hace dos mil años atrás, y para qué hablar de eso, hace dos mil años atrás, entonces, esto no era para aquel tiempo, sino para este tiempo, donde dice, que el que esté casado, no busque separarse, y el que esté soltero, que no ande desesperado, por casarse, por casarse, y por qué dice dos veces, hermano, que el que esté soltero, no ande desesperado, por casarse, por casarse, fíjese bien, o sea, solo, casarse, por casarse, porque casarse, por casarse, es irse a, fallar en el matrimonio, hay que casarse, si nos va a ayudar, en estos últimos días, porque de qué sirve, que logremos, un gozo, al casarnos, una satisfacción, carnal, y humana, si, vamos a bajar, de calidad, en lo espiritual, si me entiende, hermano, así es que hermano, Pedrito, pues a poco usted, a los, cuántos tenemos, ochenta y qué, ochenta y seis, a poco a los ochenta y seis, todavía le podría venir la bendición, pero que no la ande buscando desesperado, si es de Dios, va a llegar, hermano, pero a los ochenta y seis, el hermano, ve yo creo que andaba por esa edad, y la hermana, Esperancita, le hizo el favor de acompañarlo, hasta que se fue con el Señor, uno nunca sabe, pero mire lo que dice aquí, y le digo, voy paso a paso, más que todo, más que todo, tomando en cuenta, que el Señor, nos está mostrando, que eso en parte, era para este tiempo, donde, nos está mostrando, si estás unido en matrimonio, no busques soltarte, y como buscamos soltarnos, cuando tenemos problemas, y decimos, sabes que, pues voy a tener que pedir el divorcio, sabes que, me voy a ir con mi mamá, sabes que, voy a rentar un apartamento, todo eso, te aleja de Dios, todo eso, te baja la calidad espiritual, no hay, no hay cosa más gloriosa, que unirnos en el Señor, y lo que tengamos, que cortarnos, uno nos lo cortamos, o lo que tengamos, que ayudar, el otro lo ayudamos, pero que sea, para crecer espiritualmente, y sobre todas las cosas, para agradar a Dios, una vez más, se lo voy a leer, me parece, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los que están casados, no deben separarse, y que si están solteros, no deben casarse, imagínense, hay gente que dice, el apóstol Pablo, era contrario, a que se casaran, claro, porque él no se casó, no quería que los demás, se casaran, pero es que no está hablando, de eso el apóstol Pablo, y no estaba hablando, para el tiempo de aquellos, sino estaba hablando, para estos días, que lo más importante, es estar conectados, con Dios, y que si me caso, o no me caso, no importa, como hermano, que no importa, pues, si ya pasaste, 20 años solo, y te vas a querer, casar solamente, por 5 años que faltan, pues ya para que, no se si me explico, y si ya te aguantaste, en el hogar, 30 años, y te vas a separar, ahora que ya te faltan, tres para que se acabe, todo esto, pues mejor, nos aguantamos, y nos animamos, y nos unimos, y nos llenamos, del Señor, y nos vamos con Él, entonces, esto trae enseñanza, para hoy, y le digo, hermano, hermana, me voy a entretener, el tiempo que sea necesario, porque estamos de fiesta, fíjese bien, pongamos atención, cualquiera, diría, esto lo estaba diciendo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, para los cristianos, de aquel tiempo, en aquel tiempo, estaba Pablo, yo creo, que en este tiempo, hay siervos, que tienen conexión, con Dios, podía haberle dado, a Pablo, para la gente, de aquel tiempo, y podía darnos, hoy, para lo de este tiempo, o darle a Pablo, todo el paquete, y después darle, revelación, a los demás, para que después, descubran, y puedan, darse cuenta, que es para lo de aquel tiempo, y que es para lo de este tiempo, pero aquí hay algo, para hoy, bendito el nombre, del Señor, quiero que vaya, descubriendo hermanos, el secreto aquí, dice el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, me parece, que los que están casados, no deben separarse, verdad, no es, no es un mandato, para los que están viviendo mal, y no, se tienen que mantener ahí, como decían antes, te casaste, aguántate, no hay, no hay vuelta atrás, me parece, que los que están casados, no deben separarse, y que los que están solteros, no deben casarse, ahora, ahí está el secreto, enseguida, estamos viviendo, momentos difíciles, hoy, me mostraba el Señor, si sacaras, esa porción, de, estamos viviendo, momentos difíciles, y la pusieras, al principio, estamos viviendo, momentos difíciles, ya estamos, en el tiempo, de los momentos difíciles, ya estamos, en lo último, de los últimos días, no estamos, en los últimos días, ya estamos, en lo último, de los últimos días, hermanos, lo último, se ha acelerado, tanto, como no tiene una idea, pero hermanos, en cuestión, de 10 años, usted no sabe, lo que va a pasar, ahorita, lo que muchos, no creen, del calentamiento, global, que muchos, no lo creen, y que algunos, líderes, han puesto, mucho énfasis, en tomar en cuenta, eso, muchos, no lo creen, pero, ya es una realidad, que se están, descongelando, los lugares, donde es puro hielo, y, el monte, Everest, que es, el más alto, del mundo, dicen, que se está, descongelando, por allá, han quedado, muchos, alpinistas, que quedaron, sepultados, y ahora, los están, descubriendo, y constantemente, entran, los países, que tienen acceso, ahí, posiblemente, Chile, Perú, todos ellos, y entran, en helicópteros, y bajan, a recoger, los cuerpos, de las personas, que quedaron, sepultadas, porque, porque se ha ido, descongelando, todo aquí, y hermanos, es, casi, ya, algo, que todo mundo, lo conoce, y si no, debe conocerlo, que lugares, como, Houston, y un poquito, antes de llegar a Houston, ahí, un lugarcito, no me recuerdo, en este momento, como se llama, y Nueva York, van a quedar, sepultados, bajo el mar, Miami, son lugares, que antes eran, pantanos, y poco a poco, de allá, del terreno, duro, empezaron a ir, metiendo tierra, y tierra, y escombro, y escombro, y empezaron a edificar, había un hermano, que era, líder de nuestra iglesia, en Miami, y me decía, hermano Rodríguez, aquí, donde usted, ve mi casa, si usted, hace un pozo, en cuestión, de dos metros, ya está sacando agua, pero es agua salada, hermano Rodríguez, o sea, que nos hemos ido, metiendo, a medida, que el mar, ha ido bajando, porque esa agua, se ha ido congelando, y estaba por allá, acumulada, empieza, a descongelarse, aquel, aquel hielo, y comienza, a aumentar el mar, y las partes, muy bajas, este año, en Nueva York, hubo inundaciones, y hay muchos sótanos, en esos grandes edificios, y mucha gente, murió, ahogada ahí, porque allá vivían, y esas inundaciones, llenaron todos esos sótanos, y va aumentando, cada día más, y por muchos años, yo tengo aquí, en California, desde 1973, y por muchos años, casi no se escuchaba, ninguna parte del mundo, más que solamente, California quemándose, por años, y años, y años, no hace mucho, escuchábamos, de por allá, donde hay muchos, canguros, ¿cómo se llama? Australia, quemándose, se quemaron, muchos animalitos, el año pasado, se estaba quemando, por acá, por Brasil, el Amazonas, quemándose, este año, hermanos, por donde quieras, se escuchaba, incendios, por todos lados, y todo eso, va calentando, más la tierra, y va contaminando, más el ambiente, hermanos, nos estamos, acercando al fin, más rápido, de lo que usted, se imagina, lo que pasa, es que queremos, consolarnos, hasta los mismos, cristianos, nos queremos, hacer sorditos, pero debemos, tener el oído, abusado, el oído abierto, mirar las profecías, darnos cuenta, que estamos, ya viviendo, los últimos días, y estar preparados, más que nunca, en estos días, para irnos, con Cristo, porque Cristo, prometió, venir, por nosotros, y Él, lo va, a cumplir, aleluya, entonces, grábate esto, fíjate lo que dice, verso 26, perdón, verso 26, primera de Corintios, 7, 26, me parece, que los que están, casados, no deben, separarse, y los que están, solteros, no deben, casarse, estamos, viviendo, momentos, difíciles, imagínese, si esto hubiera sido, para aquel tiempo, que Pablo hubiera dicho, por el Espíritu, estamos viviendo, momentos, difíciles, ya se hubiera acabado, todo, en cuestión de unos, 100 años, 200 años, pero han pasado, 2000 años, y ahora el Señor, está revelando, muchas cosas, hoy, estamos, viviendo, momentos, difíciles, el apóstol Pablo, dice, vienen, días, difíciles, cuando los hombres, serán, egoístas, vanidosos, cuando se amarán, más, ellos mismos, que a Dios, todo eso, era para este tiempo, y esto, es para este tiempo, porque dice, claramente, ahí, por eso, a veces, me gusta usar, otras Biblias, porque dice aquí, estamos, viviendo, momentos, difíciles, por eso, creo, que es mejor, que cada uno, se quede, como está, fíjese, que cada uno, se quede, como está, pero, como, si yo estoy, soltero, y estoy pidiendo, a Dios, una compañera, como me voy, a quedar, como estoy, pues alguien, va a estar aquí, para los últimos días, a muchos, de nosotros, nos puede, sorprender, la venida, de Cristo, y va a haber, hijos, que van a estar, cuánto, tiene el tuyo, tiene cinco, tu hijo, puede llegar, a seis, o a poco, no, fíjese bien, va a haber, hijos, que van a estar, pequeñitos, va a haber, alguien, que quiere, hijos, y apenas, se casó, y no le va a tocar, ver, hijos, o sea, que va a llegar, el momento, cuando Cristo, venga, va a llegar, el momento, cuando, este mundo, va a entrar, en un pleno, desorden, que ya está, muy adelantado, la violencia, está terrible, yo jamás, había visto, a mi tierra, como la veo, en estos días, y yo le digo, en estos momentos, y se lo digo, claramente, el gobierno, no tiene control, de México, no es el gobierno, ellos no pueden, tener control, no pueden, tener control, el control, está, en otras manos, no en el gobierno, es tremendo, y ya donde quiera, es la misma situación, yo nunca había visto, mi tierra, como la veo, ahora, y no vamos a poder, detener, lo que ya va, de bajada, por eso, lo único, que pueda detener, esa carrera, vertiginosa, del hombre, a la destrucción, es, que les llegue, el mensaje, del evangelio, que se arrepientan, para que Dios, vaya deteniendo, aquello, y tardemos, un poco más, a menos, para alcanzar, más almas, es lo único, que pueda detener, aquello, nada más, nada más, puede detenerlo, hermanos, cada uno, de los líderes, políticos, que se postulan, para la presidencia, prometen, el cielo, y las estrellas, y cuando entran, no pueden hacer nada, absolutamente nada, se va a tener, que hacer, solamente, lo que está escrito, eso es lo único, que se va a poder hacer, quiero que pongas, atención, y te voy a leer, en otra Biblia, que es la Biblia, nueva traducción, viviente, y te digo, hermano, me voy a entretener, lo que sea necesario, cuál es nuestro tema, en esta noche, obedecer, a tu pastor, a tu líder, porque, el vela por ti, o debe velar por ti, yo les he dicho, muchas veces, y lo digo, una vez más, cualquier líder, que duerme, ocho horas, está mal con Dios, ay hermano, está juzgando, a los siervos, pero un siervo, que duerme, ocho horas, hermano, es pecado, mortal, tiene que, estar, velando, en este caso, aquí yo soy el responsable, y yo debo buscar, estar, buscando, en el Señor, hay hermanos, como este que tengo aquí, que tiene trabajo, material, todavía tiene que cumplir, pero yo, tengo que dedicarme, a buscar, del Señor, si me entiende hermano, yo no tengo excusa, y el que no trabaje, no tiene excusa, entonces, dice, obedece a tu pastor, porque él, vela por ti, o debe velar por ti, y luego dice algo más, porque tiene que dar cuentas, a Dios, adiós, de ti, para que no lo haga, con tristeza, sino con alegría, y dice, y a ti, te es provechoso, que obedezcas, porque si no, obedeces, no te hace provecho, al contrario, es algo, que te afecta, mire lo que dice aquí, y luego vamos, a cambiar, de, asunto, dice así, en el versículo, 26, fíjese acá, lo que dice, en la Biblia, traducción, en lenguaje actual, aquí se aparece, primero, lo que yo le decía, que deberíamos cambiar, por eso, me gusta leer, otras versiones, porque, cada uno de ellos, fueron a los escritos, originales, los leyeron, y conforme, lo que entendieron, así lo tradujeron, y estas personas, que tradujeron la Biblia, nueva traducción, viviente, en el verso 26, dice, debido a la crisis, actual, pienso, que es mejor, que cada uno, se quede como está, como si dijera, ya no te emociones, con nada hombre, como que dijera, ya mira, concéntrate en el Señor, si estas soltero, y te alcanzaste a casar, gloria a Dios, pero piensa, que a poco son unos días, o unos meses, o un par de años, y que se viene hermano, debemos estar, así, viéndolo de esa manera, porque, si empezamos a hacer planes, hasta cuando los hijos, vayan al colegio, no hermano, por favor, te van a dar, una sorpresota tremenda, y vas a estar, descuidado, en las cosas, espirituales, porque eso es, lo más importante, que quiere el Señor, que aprendamos, en esta noche, dice así, debido a la crisis, eso me sacudía, en esta madrugada, que el Señor, me decía, entra en esa escritura, y ve poco a poco, y date cuenta, que no era, para aquel tiempo, siente el peligro, siente, lo que esto es, para el día de hoy, y dice así, verso 26, primera de Corintios, 7, 26, la Biblia, nueva traducción viviente, comienza diciendo así, debido a la crisis, actual, pienso que es mejor, que cada uno, se quede como está, o sea, como estás, en la condición, que estés, como cuando, viene, un huracán, y le dicen, sabe que, tenemos que evacuarlos, tenemos que sacarlos, de aquí, ahí, está diciendo, debido a la crisis, actual, que cada quien, se quede como esté, acá dice el Señor, debido a la crisis, actual, no busques, ya sacar nada, me entienden, allá dicen, pues aunque sean, los papeles, de la casa, aunque sean, los documentos, más importantes, el pasaporte, la visa, y acá dice el Señor, ya no pienses, en tantas cosas, en sacar esto, y sacar el otro, y sacar el otro, le dijeron, a Lot, los ángeles, que venían a destruir, Sodoma y Gomorra, Lot, rápido, llama, a tu familia, saca lo que tienes, no le decían, saca los muebles, saca, las marranitas, saca las gallinas, no, saca lo que tienes, saca lo más importante, y le dicen, tienes hijos, tienes yernos, tienes nueras, saca lo que tienes, saca tu familia, y sacala de prisa, porque ya la ira de Dios, está descendiendo, y Lot, les dijo, a los que andaban, cortejando a sus hijas, miren, Dios va a destruir, Sodoma y Gomorra, nos ha dicho, que los invitemos, que salgamos de aquí, y le dijeron, suegro, ya ve que luego uno, empieza a emparentar rápido, suegro, que le pasa, no está bromeando suegro, pensaron, que estaba bromeando, lo juzgaron de loco, y al final, se entretuvo, y los ángeles, le dijeron, rápido, escapa, por tu vida, tienes que salir, corriendo, no hay tiempo, para nada, escapa, por tu vida, ya la ira de Dios, está descendiendo, eso es, lo que está diciendo acá, se lo voy a leer, una vez más, y grábeselo, no me corre prisa, mañana voy a estar, aquí en la mañana, mañana voy a estar, aquí en la tarde, el lunes voy a estar, el martes voy a estar, para traerle, toda esta información, para que estemos, preparados, hermano, están diciendo, por ahí, que somos fanáticos, algo tienen que decir, los que no pueden competir, algo tienen que decir, los que no tienen la visión, algo tienen que decir, los que no tienen, la revelación, de las cosas divinas, aleluya, fíjese lo que dice, me llama la atención esto, debido a la crisis actual, pienso que es mejor, que cada uno, se quede como está, si tienes esposa, no procures terminar, tu matrimonio, si no tienes esposa, no busques casarte, o sea, concéntrate en otra cosa, si te concentras, en las cosas divinas, vas a dejar de pelear, con la esposa, o con el esposo, si te concentras, en las cosas divinas, vas a poder, dejar de ver, otras cosas, yo he orado, por hermanos, y hermanas, abiertamente, me han dicho, hermano Rodríguez, mi problema, es que ya no aguanto, esta carne, la verdad, y le digo, que bueno que me dijo, y sabes que les he dicho, hombres y mujeres, jóvenes, y les he dicho, en este momento, el Señor, te va a quitar eso, y como hermano, híncate, híncate, y oremos, y se hinca la persona, y empiezo a decirle, Señor, que la pasión, que trae este hermano, esta hermana en la carne, se le convierte, en una pasión del Espíritu, que lo que está sintiendo, que lo mueve en la carne, el Espíritu Santo, lo tome, y lo satura, y lo llene, de tu presencia, y después, de que el hermano, se sacude, y tiembla, y habla en lenguas, y glorifica a Dios, se levanta, y le digo, como se siente, no hermano, y aquello, no hombre, ya no, ahora siento, algo especial, acá, gloria a Dios, entendemos hermano, fíjese bien, le voy a revelar, un secreto, cuando yo salgo, en campañas, y he ido, y he durado, mucho tiempo, por allá, el día, que yo salgo, me pongo, en las manos, de Dios, y le digo, Señor, quiero pedirte, que tu tomes, control de mi vida, y que yo no tenga, otra preocupación, que buscarte, y hacer tu trabajo, y allá, hay personas, que se preocupan, más que yo, y ha habido hermanas, muchas hermanas, hermano, Rodríguez, traigase a su esposa, hermano, Rodríguez, usted anda en peligro, y le digo, en más peligro, anda usted, por andar pensando, cosas raras, pues como es, que usted piensa, lo que yo no pienso, yo ando muy tranquilo, pero porque anda tranquilo, porque me meto, en la presencia, del Señor, ahí en la presencia, del Señor, en el fuego, del Señor, se quema, toda inmundicia, ahí se va, todo aquello, bendito el nombre, del Señor, y ahí está, mi mujer, que le diga, yo me voy, de campaña, y es más fácil, que ella me llame a mí, a que yo le llame a ella, hermano, Rodríguez, y por qué no la llama, porque no quiero, que esta carne, se vaya, a sentir así, como que, extraña, no, es como el soldado, al soldado, lo llevan a la guerra, y no lo llevan allá, que lo andan consumiendo, las pasiones, lo llevan, a que acabe, con el enemigo, y yo voy, allá a hacer mi trabajo, y si le llamo, y ay, mi amor, y te extraño, y que al rato, ahí vengo corriendo, no, hermano, el que va a correr, es el diablo, él es el que tiene, que salir huyendo, y no nosotros, dale un aplauso, al Señor, con todo su corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, que les parece, si leemos, el verso 29, al 31, del verso 29, al 31, y ya con eso, los voy a dejar, porque mire cuánto hemos, estado ya aquí, gloria a Dios, Miren lo que dice el verso 29 y usted me dirá Si no es para este tiempo Verso 29 dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente Déjenme decirles lo siguiente amados hermanos El tiempo que queda es muy breve Usted cree que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo Estaba hablando de allá de aquel tiempo No, eso era para hoy Amados hermanos el tiempo que queda es muy breve Haga de cuenta lo que yo estaba sintiendo en esta mañana Cuando el Señor me dijo lee Primera de Corintios 7.29 Leyéndolo yo y se me estaba revelando Que estamos viviendo eso que estaba diciendo ahí el apóstol Amados hermanos el tiempo que queda es muy breve Así que de ahora en adelante Los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio Está tremendo eso Verso 30 Los que lloran o los que se alegran o los que compran casas Perdón Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas No deberían ser absorbidos por sus lágrimas Ni por su alegría ni por su alegría ni sus posesiones Los que usan las cosas del mundo Deberían apegarse a ellas Perdón Los que usan las cosas del mundo No deberían apegarse a ellas Pues este mundo Tal como lo conocemos Pronto desaparecerá Ay Dios Entonces si es para hoy Y no era para aquel tiempo Y muchas veces No ponemos atención a eso Y es lo mismo Pero un poquito más claro que lo anterior Verso 29 Y ahí vamos a terminar Leyendo del verso 29 al 31 Déjenme decirles lo siguiente Amados hermanos El tiempo que queda es muy breve Como le digo No podía decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo Que era para hace dos mil años Si no era para este tiempo Así que De ahora en adelante Parece que no se está hablando el Señor Así que de ahora en adelante Los que estén casados No deberían concentrarse Únicamente en su matrimonio Voy a gozar de mi matrimonio De mi pareja Voy a aprovechar Para que podamos tener un nidito Una casita Mira Primero concéntrate en lo espiritual Como dijo el Señor Primero el reino de Dios y su justicia A ver si las demás cosas Alcanzan a serte añadidas Gloria a Dios Verso 30 Los que lloran O los que se alegran O los que compran cosas No deberían ser absorbidos Por sus lágrimas Ni sus alegrías Ni sus posesiones Verso 31 Los que usan las cosas del mundo No deberían apegarse a ellas Pues este mundo Tal como lo conocemos Pronto desaparecerá Ahí queda claro Este es el tiempo Para que nos preparemos Primero Goce al Señor Aproveche Su inversión No vaya a perder Su inversión Que tanto le ha costado Ya que le faltan Tampocos días Primero goce Primero goce En el Señor Aproveche Lo que Dios le ha dado Porque hermanos Ya cuando Vamos entrando A los últimos días Ya no son tantas Las gentes Que se van a salvar Sino más Lo que Dios quiere Que su pueblo Se afirme Porque hermanos Hay mucho Pueblo cristiano Que necesita Información real Porque a muchos hermanos Los han tenido Solamente Con esas sopas Famosas Todos las conocen Ya las quitaron En México Porque no sirven Para nada Si ya las prohibieron En México Porque hermanos Porque Queremos alimentarnos Y nos vamos A esas comidas Rápidas Que no sirven Para nada Entonces Hay muchos Hermanitos Preciosos Que Sus líderes Les han estado Dando pura comida Enlatada La misma Comida Todos los días Yo conocí A una señora Hermanos Que no he conocido Otra Era una estrella La mujer Para cocinar Los huevos Los hacía Guisados Así con El ojito Ahí Los hacía Revueltos Los hacía Con cebolla Sin cebolla Los hacía Con Nopales Los hacía Con chile Y bueno Hermanos De todas maneras Y ahí Me alimentaban A mí Cuando yo estaba En Guadalajara Trabajando Hermanos Ya teníamos Como tres años Y a mí Siempre Me ha gustado Cantar Y creo Que ya En lugar De cantar Cacaraqueaba Yo Ya En lugar De cantar Una canción Me salía Un kikiriki Ahí Si Y así Pasa hermanos Cuando uno No se mete Con el Señor Como siervo De Dios Uno le da A los hijos Lo mismo Todo el tiempo No sale Uno Del hijo Pródigo Y la mujer Que tocó El manto Del Señor Ya tienen El manto Todo Descocido Si hermano Tenemos Que buscar La revelación Y usted Y yo Tenemos Revelación En estos días Gloria A Dios Póngase De pie Y le vamos A dar Gracias A Dios